Enrique Orante González, administrador de la zona de Tijuana. Las donaciones que llegaban de Estados Unidos hacia México por el tema del sismo, por ahí se especuló sobre dádivas o solicitudes de empleados a algunas de las personas que estaban llegando. ¿Qué le puede ser? Bueno, pues de manera categórica te comento que rechazamos cualquier circunstancia. Desde luego estoy muy atento de cualquier abuso por parte de la autoridad de la gente que trabaja en la zona. Para estos temas, no solamente el tema de donaciones, sino para cualquier tema vinculado con la operación. Desde el día 20, como lo anunció la administrador general de las aduanas, se emitió un comunicado por parte de las aduanas, teniendo un procedimiento sumario, un procedimiento muy fácil, muy ligero, que permitirá la introducción de donaciones hacia el interior del país. Se requiere un escrito libre por un residente en el extranjero que haga una relación de las mercancías que permitan, pues son de higiene personal, de supervivencia, de alimentación básica. Para la gente que sufrió consecuencias por el temblor, tiene que determinar a quién van a ser donadas, desde luego, y una responsabilidad de custodia de la mercancía, desde el ingreso hasta la entrega de esta mercancía. Lo que estamos haciendo, y para transmitir a la ciudadanía el que no es un trámite engorroso ni burocrático, es decirles, invitarles a que acudan a nuestras oficinas, a cualquier punto táctico de la aduana. Hemos dado instrucciones precisas para que las donaciones, ahí mismo nosotros les ayudamos a hacer el escrito, a mano, con los donados, ahí los orientamos. Si la mercancía tiene alguna regulación o reglamentación especial, podemos pedir la opinión de gente de Progepris, de Senacica, que también ya están con nosotros en los puntos donde estamos atendiendo las donaciones. Comentarte que por una cuestión de salud, no es posible darle la entrada a ropa usada y a medicamentos caduco. Bueno, en cuestión de medicamentos siempre pedimos la opinión de Progepris. Decirles, hasta el día de ayer en la tarde, Tijuana reportaba más de 67 donaciones, sin ningún problema. Y por favor, invitar a la comunidad que, bueno, pues, cualquier irregularidad, cualquier homenaje me lo haga saber, por favor. Son temas que son muy sensibles para nosotros. Y tenemos la instrucción de atenderlos, de darle transparencia y agilidad. ¿Esas 67 donaciones a cuánto equivalen en un centro bien parado? Pues, se calculaba que eran más de 100 oneladas. ¿Es de ayuda? De ayuda, por Tijuana.